Y hoy me encuentro aquí en Yauco con Samuel González, el joven que ha puesto a esta comunidad bien bonita y encargado que todo el país venga aquí a asomarse fotos. ¿Cómo estamos? Gracias por la oportunidad. Mucho gusto. ¿Cómo ha sido la experiencia de pintar esto en esta comunidad? Pues mira, te cuento, ha sido una experiencia bien gratificante, diferente. El origen que tenemos en este proyecto pues tuvo parte, el pasado año, en Manatí realizamos un macromural similar a este, en la entrada del casco del pueblo de Manatí. En aquel entonces pintamos unas 18 residencias y pues acaparó la atención también de toda la isla. Y pues parte de eso fue lo que provocó que yo me encuentre hoy en Yauco, porque para aquel entonces Jonathan Pito Hernández, quien es el presidente de Arte para Unir, que es la fundación encargada del evento Yaucromatic 2, que es el logo que ven a nuestras espaldas, pues me contactó con la idea de pintar un macromural en Yauco. Pues porque es un proyecto a gran escala, más que un mural, es un proyecto de comunidad. El hecho de que yo no soy el único que va a estar pintando, porque humanamente pintar todas estas casas es imposible. Y nos dimos a la tarea pues de desarrollar el proyecto, el macromural. Fuimos casa por casa buscando los permisos, las casas que también están vacías. Llamamos a los residentes, en su mayoría viven en pueblos distantes y nos dieron su aprobación. Y en cuestión de la semana siguiente, pues comenzamos a pintar todas las casas de blanco. Cosa de que pues pudiéramos difuminar los colores fuertes que habían previamente. Y entonces poder dejar las líneas marcadas, que son las que dividen los colores de las figuras amorfas. Y en cuestión de dos a tres semanas, los mismos residentes metieron mano y aquí ven el resultado. Un proyecto pues diferente, colorido y que ha llamado mucho la atención. Me llama mucho eso mismo la atención, que la misma gente de la comunidad te ayudó. ¿Cómo fue ese compartir con la gente de aquí? Pues mira, fue una experiencia bien buena el hecho de que la gente desde el primer día, pues desde el momento que nos ofrecieron el permiso para pintar sus casas, pues no tan solo se limitó a eso. Sino que también si no podían pintar, pues te doy comida, te doy agua, te busco materiales. Y como que todos los residentes que viven en esta calle de una forma u otra participaron. Y eso es lo más que me llevo desde esa experiencia, de que cada uno se sintió importante en el desarrollo de este proyecto. Yo en semana... ¿Ya eres hijo de aquí? Sí, ya soy hijo adoptivo, tengo hasta una camita y todo separada aquí. Ellos mismos me han dicho que el entorno ha cambiado drásticamente. Desde que se expuso esto a nivel isla, a punto tal de que todos los días vienen gente subiendo en carro, bajando a pie. Y ha habido un flujo constante en la comunidad. Y ellos han aprovechado, han hecho sus ventas de agua, refrescos, una que otro pinchos también. Y ya se ha vuelto como un distrito aparte. Todavía estamos comenzando a ver cómo nos va de aquí a unas cuantas semanas y meses, pero por lo menos de inicio, la inauguración como tal fue el 14 de julio. Y ese día nada más vinieron cerca de 3.000 a 4.000 personas. Guau, 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 guau. Sí, sí, que ese día tuvimos que cerrar la calle completa y había un flujo de personas enorme. ¿Y tus días cómo han cambiado? Pues, este, drásticamente, porque yo empezando el verano no tenía esto en mis planes. Pero ha sido una experiencia bien buena. Y me ha ayudado más el hecho de conocer a la gente que quizás no tenga el mismo estilo de vida que uno. Y conocer de antemano su historial, el cómo esta comunidad precisamente lleva más de 70, 80 años. Es una comunidad histórica que ha sido parte del desarrollo de Yauco como pueblo. Y, pues, conocer a la gente en su entorno cotidiano. Y cómo unimos todas esas diferencias de personalidades y demás. Cómo las unimos a través del color y para un mismo bien común. ¿Quién es Samuel González? Pues, mira, Samuel González es un joven de 24 años. Nacido y criado en el pueblo de Manatí. Soy egresado de la Universidad Politécnica. Estuve un bachillerato en arquitectura el pasado año. Y ya luego de haber culminado mi bachillerato, pues, comenzé a hacer este tipo de arte en mosaico. Inicialmente comencé, pues, en mi barrio, en Tierras Nuevas, haciendo una parada de guagua. La pintamos con estas figuras. Y después de ese fue que vino el Macromural de Manatí. Me mantuve ese verano también haciendo otros proyectos de escala menor en escuelas, en áreas abandonadas y áreas públicas. Este, trayendo esta abstracción de los mosaicos en diferentes patrones de colores, pero ese mayormente ha sido como que el enfoque que le he dado al tipo de arte que hago. Porque es un arte que, en teoría, es sencillo para hacer. Uno lo coloca en un entorno en el cual uno no se espera ver ese tipo de arte, es lo que lo hace especial. ¿Qué ha sido lo más bonito que tú has hecho o que te has encontrado cuando haces este tipo de iniciativas de las comunidades? Pues, mira, en resumidas cuentas, con las intervenciones que he hecho, en su mayoría fueron en Manatí y esta vendría siendo la primera que hago fuera de mi polo natal. Lo más bonito ha sido cómo la gente se une con este tipo de iniciativas, el que esto no es tan solo mío. Yo no soy, pues, del tipo de muralista que tiene que hacer el proyecto él, porque él es el que sabe la técnica que usa, sino que este es un tipo de proyecto en el que cualquiera puede participar. Gente de todas las edades, pues, desde niños hasta personas de la tercera edad, han cogido brochas, rolos y han puesto su mano y su huella en el proceso. Y es bonito ver cómo personas que quizás en un inicio digan, mira, yo no sé nada de arte, no me considero artista, o me relaciono con ese tipo de pintura, pues, formaron parte de la iniciativa y hoy por hoy, pues, son parte del éxito de estas intervenciones que hacemos. ¿Tú sientes que has cambiado la vida a esta comunidad? Pues, mira, tomando el insumo de la misma gente que vive aquí en las últimas semanas, semana y media, pues, al parecer sí, el efecto ha sido tal que les ha cambiado el entorno, la cotidianidad, el hecho de que personas de toda la isla vengan todos los días de la semana. Ahora más que estamos en verano, pues, la gente tiene más tiempo para visitar la isla. Ellos mismos se sienten importantes en que son considerados y tomados en cuenta en el desarrollo de su pueblo, en este caso de Yauco, y cómo, pues, sus casas y cómo desde algo tan sencillo como dar un permiso y dar el paso adelante, pues, a largo plazo se convirtió en algo especial y, pues, buscado, muy solicitado a través de toda la isla y también he escuchado que partes de Estados Unidos, de Europa, ya han conocido de esta iniciativa. Cuando llegaste a ti, a casa de papá o mamá, ¿cómo fue o cómo ellos vieron a ver a su hijo, que ahora mismo está saliendo en todos los medios, en todas las calles sociales? ¿Cómo llegaste a tu casa y cómo fue ese recibimiento? Pues, mira, yo como tal estaba aquí los fines de semana, me quedaba sábados y domingos y en la semana ellos adelantaban trabajo. O sea, ellos fueron adiestrándose conmigo al inicio y ya al final ellos tomaron por su cuenta la rienda y lo culminaron. Pues, mi padre, pues, está emocionado, este, muy, muy emocionado. Yo digo que yo, la cuestión de la apreciación por los edificios y el arte surgió de ellos. A mi mamá le gustan estas cuestiones de scrapbook, de diseñar este, bulletin boards. Y papi es el lado técnico de crear este, kiosquitos de madera y cosas así. Y, pues, yo como que junté esas dos características de ellos dos y salió el arquitecto de la familia. ¿Piensas seguir viendo a comunidades a hacer artes como este? Pues, mira, te soy sincero, después de que terminé el de Manatí, yo dije que no iba a volver a hacer uno. Este, porque es un proceso bien, bien largo. Pero, por ejemplo, en ese caso fue el primero, no había tenido la experiencia antes. Pero ya que tengo el conocimiento y saber cómo se mueve la cosa y cómo hay que organizarse para terminar esto en un tiempo razonable, pues, puede ser que un futuro continúe. Lo ideal sería, pues, dejar uno en cada región de la isla. Ya dejamos uno en el área norte, en el sur ahora, o vendría faltando el oeste, el este y el centro de la isla. El tiempo dirá si aparecen las manos amigas que nos ayuden a seguir creando este tipo de intervenciones a través de Puerto Rico. Hola, Samuel. Mandar un mensaje a todas esas personas que te siguen, que están llegando aquí a conocerte, a conocer tu arte en esta comunidad. ¿Algo que quieras decir? ¿Y dónde te pueden conseguir? Todas esas páginas. Sí, sí. Ok, pues, antes que todo, muchas gracias a las personas que se han dado cita aquí en la cantera del Cerro de Yauco. Este, a los mismos residentes que son quienes hicieron posible darle color a su comunidad. Y, nada, los invito a que si en este verano lo que queda y cualquier momento que tengan para darse el paseíto por el área suroeste de Puerto Rico, vengan a la cantera, es un lugar, este, bonito, gente humilde, que los estarán esperando aquí para recibir a todas las personas que nos visiten. Y, también, pues, nos pueden conseguir Proyecto Pintalto en Facebook, en nombre del proyecto como tal de estas intervenciones artísticas, y en mi página personal de Instagram, sagoro93. Yo voy a estar poniendo toda la información aquí abajo en la descripción. Y, gente, vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Cosas como este unen las comunidades, unen el país, y si todos seamos unidos, hacemos un mejor país. Así que, nada, gracias un montón, Samuel. Y, chiquiérmelo. 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 Chiquiérmelo.